bueno amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo saludos y bendiciones no quiera que se encuentren continuamos aquí en la comunidad de la quemada mira ya se ve parte del cerro culiacán y aquí me encontré un ejército de cochicuinos y de los ahí están aquí se reúnen a relajarse miren aquel ya está durmiéndose y vamos a continuar por esta calle que se llama francisco y madero bueno amigos continuamos aquí nuestro recorrido en la comunidad de la quemada municipio también de salvatierra guanajuato también les mando un saludo muy especial a mi amigo alberto rojas hasta el estado de california amigo alberto rojas gracias por su apoyo que dios me lo bendiga cuídese mucho al maestro mamut de la comunidad de mexicanos allá por villagrán zarabia él este anda en acapulco guerrero con su cuadrilla echándole ganas también que dios me lo bendiga me los cuide a todos y el amigo cobra le mando un saludo y un fuerte abrazo al puente de guadalupe también allá por el retiro por el pugis de parte del amigo cobra un saludo a josé manuel pérrez franco hasta columbos ohio josé manuel ahí está tu saludo mi amigo también este amigo zarate mi amigo pequeñín zarate un saludo muy especial ahí somos del nuevo barrio gracias ya también al maestro mamut ahí maestro cuídese mucho y abril valentina morales también un saludo un fuerte abrazo para que no se me sienta mal ya que también dijo que porque no le mandaba un saludo ahí está con mucho cariño ahí está abril valentina morales y a mi amigo edy omar también un saludo gracias por recomendarnos este el santuario del niño de santo niño de las maravillas aquí en la quemada bueno continuamos nuestro recorrido continuamos por esta calle la francisco y madero aquí en la comunidad de la quemada como pueden observar es una tarde soleada lo bueno que también hace un poco de viento ya eso me ayuda a mí en lo personal ya que ando caminando recorriendo aquí la comunidad estamos a punto de llegar a donde está la entrada principal de aquí de la comunidad de la quemada miren aquí les voy a mostrar otra virgen de guadalupe es muy típico verlo aquí así afuera de sus casas tienen su pequeño altar muy bonito eso lo hemos visto durante este recorrido también el día de ayer allá en la comunidad de rancho guadalupe en hojuelos es muy típico verdad somos yo también incluyo somos muy creyentes ferventes a la virgen de guadalupe ya salió otro cochicuino también quieren mandar saludo hay canijo de otro ya miren no si les digo que otro va a salir un batallón también acá bueno continuamos bueno amigos continuamos aquí en la calle francisco madero estamos a unos pasos de aquí de mostrarles la entrada principal aquí de la comunidad tiene un arco muy bonito y también quiero decirles que todos los que vengan de acá al lado de rancho guadalupe hojuelos a fuerza tienen que pasar por aquí por la quemada allá está el camino la carretera que sigue para rancho guadalupe aquí está el camino ahora amigos aquí está la calle Pípila miren aquí termina y como les vuelvo a decir miren esta es la entrada principal de aquí tiene un arco ahorita se los muestro aquí a la entrada de la comunidad de la quemada miren aquí está y ahí está el nombre de la quemada miren ahí están los dos cochicuinos que nos topamos allá son muy amigables miren ahí vienen saben que show bueno miren aquí hay un camino de terracería ese si no se para donde nos lleve o tal vez sea el camino real que dicen allá ayer me decían allá en Rancho de Guadalupe y esta carretera es la que nos comunica para Rancho de Guadalupe Ojuelos miren aquí también en la entrada está otra virgen de Guadalupe muy bonita con su capillita estos dos hermanos miren son hermanos bueno amigos ahora si les presento miren ahí está la calle Pípila por ahí veníamos y miren la entrada aquí a la comunidad ahí está el arco miren la quemada está muy bonito nuevamente esta carretera nos lleva para Rancho de Guadalupe es la siguiente comunidad y aquí también les muestro miren aquí está la virgen de Guadalupe tiene su pequeño su pequeña capillita miren está muy bonita y esta calle y esta calle es la principal la que nos lleva a donde se encuentra el santuario bueno bueno vamos a continuar por esta calle bueno lo dejamos allá la entrada principal aquí a la comunidad miren ahí está miren ahí está la entrada está el arco dice la quemada normalmente miren esta es la entrada principal esta nos lleva hacia el santuario el santo niño de las maravillas y está la calle y está la calle completamente pavimentada como pueden observar bueno esta es la calle Pípila esta es la calle la que nos lleva hasta el santuario y aquí nos encontramos la calle Vicente Guerrero esta sube hasta allá hasta el fondo miren y esta es la calle Pípila esta continúa hasta el santuario del santo niño de las maravillas bueno vamos a continuar por esta calle bueno amigos continuamos aquí en la calle Pípila ya dejamos allá la calle Vicente Guerrero y ahora aquí nos venimos a encontrar la calle Benito Juárez esa al parecer bueno ya en los videos anteriores nos da vuelta esta calle da vuelta quiero pensar porque si no vamos allá de aquí al lado porque como pueden observar sube y esta continúa y esta misma también vuelve a bajar miren allá allá aquella calle híjole no recuerdo la que veníamos allá abajo Francisco y Madero yo me acordé allá al fondo aquella calle Francisco y Madero esta es la calle Pípila buenas tardes esta es la calle Benito Juárez y vamos a continuar aquí por la calle Pípila bueno amigos esta es la calle Pípila y nuevamente volvemos a regresar aquí donde comenzamos a grabar a recorrer de este punto aquí donde se encuentra el santuario del santo niño de las maravillas muy bonito santuario ahí yo les hago la invitación personal cuando vengan por estos rumbos acá por Salvatierra vengan por estos rumbos vengan y visiten el santuario aquí en la comunidad de la quemada muy bonita muy bonito el santuario también muchas gracias al señor delegado a su familia a su esposa a su hijo muy amables y bueno no me despido aquí de la comunidad nomás digo hasta pronto pronto vamos a regresar nuevamente estamos muy grandes y les hago la invitación a todo el mundo para que se suscriban a nuestro canal a nuestra página en YouTube en Facebook Martínez Márquez Entertainment vean los videos y fotografías de aquí de la comunidad de la quemada compártanlo denle like cuídense mucho saludos y bendiciones y nos vemos en el siguiente video